Ay Dios mío, y no viendo tele estaban pues mamá. Bien, viendo tele estaban, pero ella me dijo que se sentía mal. Echale en la cabeza. O sea, que se sentía mal. Como nosotros trabajando allá vos y... Pero de todos modos hay que ver qué hacemos y a ver... Sí, sí, ahí estaba yo sentada también, pero si viendo tele estaban nosotros, cuando ella me dijo que ella se sentía mal. Bájale volumen a la tele, por favor. Sí, sí, viendo tele estaban mientras que nosotros estábamos trabajando. Lo que siente, le dije yo, saber, me dijo yo siento que no puedo agarrar la respiración, me dijo. Pero será por lo mismo del embarazo, o sea... Sí, por lo mismo digo yo. Pero vos no te agarras así. Bien, me agarras así, pero así de desmayarme no, sino que eso no he sentido nada más. Porque también ahorita el calor está tremendo. Tal vez, y ahí tenemos el ventilador puesto y ella me dijo, mi madre, yo me siento un poquito mal, me dijo, ay Dios, le dije yo, ¿qué será? Le dijo, saber, me dijo, siento que no agarró la respiración, me dijo. Entonces le dije, tal vez se le va pasando, le dije yo, y tome un poquito de agua. Le dije yo, eso voy a hacer nada. Y a Juanillo no le han dicho nada, ¿verdad? No, no se le ha dicho nada todavía porque como anda trabajando, anda trabajando, pero... Pero como él está trabajando, está trabajando. A ver si va a contestar, eso no va a contestar ahorita. Yo lo que pienso es de que mejor habría que sacarla, mejor empecé al corte de salud, al hospital, a ver a dónde, porque si la dejamos solo así. Ajá. Canche. 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 ¿Qué es lo que siente? Si no, va a ver qué llevarla al doctor. Un ratito otro se quedó aquí. Ay no, yo digo, ¿y si me sacan? Pero ahorita, ¿dónde? No le ha besado nada Juan Diego. Pero saquenme luego porque... Se siente mal. Yo desde la mañana me sentía como... como sofocada, así como que no puedo respirar. Pero no sé si sea normal eso. Y todavía me siento así. Ah, sí, sí. ¿Me hace el favor usted? Pues sí, claro que sí. ¿Pero qué va a hacer? ¿Le va a decir a Juan Diego? ¿O qué le va a hacer? Si no, Juan Diego se va a molestar que no le decimos nada. No, yo quiero ir al lado, me preocupa que no... No va a llevar algo de papeles, no va a llevar algo así. No va a llevar algo así. No me acuerdo. Sin el carnet ni sin el de pedido. Sí. A ver, es que ya aquí ya no estaba viviendo así. No, no, no. Todos estaban trabajando y... y nosotros nos quedamos ahí mirando tele y por eso dijimos nosotros que... ahí van a estar, va, pero... y en el hotel ella se sintió mal. Una vez. ¿Abril está abierto, verdad o no? Porque como lo meneamos desde hoy para... para sacar... para hacer la mezcla ahí. Ahí me entrele la mano. que se haga más para allá, decíle. Que se haga más para allá. Que se haga más para allá. Que tiene el puro hielo los pies, los tiene, puro hielo los tiene. y... y... pero canchen, no le vamos a decir a Juan Diego. No, vamos. Hay que avisarle en el camino y que... y que... como se llama allá después, si él quiere que se venga, pero de todos modos... ahora si no, pues... a ver qué van a decir allá, si es... ven, esa lleva su dpi, tarjeta, todo eso... ya, pero apúrense. Apúrense. Hubieran apagado la tele allá, y... y la otra puerta, cerrar la de allá. Ah, la acabaron abastando. Ay, a mis caites. ¿Dónde los dejé? Espérate ahí. Ahí están bien a un ladito, sí. Sí, a mis caites. ¿Qué es eso, quieres? Cerrá la puerta de allá. Vas a ver, vas ahí. Me voy a montar de aquí adelante para... Para que es para... Pero yo no siento el aire, sino mejor abran los vidrios, que yo siento que me asofoco. No sé si ya... Ah, que me asofoco. Mientras ya está bien frío. Mientras ya... ¿A ella le llegó? Sí, un poco. Púrgate el corte. Pero... Échame un poquito de ahí. Siente, usted que... que se... Tiene cuidado ya atrás. Lo que pasa aquí es el desmayamiento. Sí. Es que ella ya hace días me está diciendo que ella se siente mal, que ella se siente mal, pero yo le digo a ella que tal vez ya... porque ya son los últimos días, le digo yo a ella. Por eso es de que ella se siente así. Pero yo no me siento tranquila, hasta que el doctor me revise. Como yo sí... Me da miedo. Sí. Da pena. Y como... Ya ahorita pues ella... Ya está en los últimos días, ¿verdad? Es de... Mi teléfono. Ay... Algo... Algo va a traer... Va a traer el teléfono... Hay que dejar cerrado allí. Hay que dejar cerrado. Dale para allá. Ay, yo quiero que quiero llegar y si me piden, ¿dónde puedo llamar el hombre? Sí, hombre, como ya se le hizo un intento de llamada también. Y ahorita ya se va a quedar la duda del que quiso. Y la hora de almuerzo siempre le llama a la cancha también. Sí, él siempre me llama, pero entonces se va a asustar el hombre también. Sí, hombre, y eso es lo que a mí me da pena también. Tiene que saber, ¿cómo? Sí, tiene que saber porque él hay veces que se enoja cuando uno no le dice algo. Uno lo hace por no decirle nada, sino que uno lo hace pues por cómo él está trabajando. Pero yo quiero pensar que es normal, pero como les digo, hasta que no me revise el doctor no me siento tranquila. Sí, hombre. Pero sí, mamá, ¿los embarazos así han sido o qué? Hasta hoy me desmayé, yo no me había desmayado. No se había desmayado. Yo no había sentido así como un poco de debilidad, pero no me había pasado esto. Sí, pues no le había pasado. Sí, pues fíjate que piense de que yo sí me desmayé un día, pero fue cuando me alenté de Sandra. Entonces sí, pero ya me había alentado yo, ya fue alentándome y cuando me quise haber sentado en la cama para acostarme bien, bien, me desmayé. Yo ya no sentí, solo sentí como que así un zumbido. Me entró aquí en la cabeza, ya no sentí esa vez única y de ahí no. Pero sí, como está cancha también, ya en los últimos días de embarazo que yo tenía de mis hijos, también comenzaba un asofocamiento y yo sentía que la presión me molestaba y la respiración, yo sentía que no jalaba la respiración, pero gracias a Dios no me ponía así yo. No, no, nunca me desmayé, un cambio de cancha, sí. Y yo la miré a ella, la noté bien pálida. Y todavía a mí me preocupaba porque estaban mirando a Pele y yo la miraba a ella, pero ella estaba ahí. Qué sé, cuando yo mire, una vez se quedó así y yo le comencé a hablar y ya no me respondía. Y cuando yo llamé a los patrojos luego de que miraran, de que la cancha se había desmayado. Sí, nosotros trabajando, estábamos ahí. Nosotros trabajando, estábamos ahí, cuando mire que mamá nos llamó con la cara ahí. Sí, pero como yo le digo a ella de que... Yo no siento ningún dolor ni nada, solo es... Eso de verdad se suele preguntar, dolor, nada, lo que solo es el asofocamiento y el... No, pero como le digo yo, hasta que no me reviste el doctor y me quedo tranquila, pero el desmayamiento es... Y yo siento como asofocada, puede hacer que salga la presión. Digo yo, como dice que cuando uno está embarazada, me molesta la presión. La presión molesta, ajá, molesta la presión. Yo veo que eso va a ser, pero ay, no sé. Sí, vamos a ver qué es lo que le dice el doctor, ¿verdad? Tal vez le da algo para eso también, ¿verdad? O va a decir el doctor que es normal. Pero me imagino que eso de que se desmaye la presión no es normal. Ajá, para mí no es normal. Ajá, porque como le digo, a mí no me había pasado así. Ajá. Llevan bien puesto en aire. Sí, no llega mucho. Yo creo que sí, pero como dicen, hay que uno, antes de que pase otra cosa. Mejor irse luego. Sí, como nosotros nos apenamos también, ¿verdad? Porque como no es normal, ¿verdad? De que ya, pues ella ya, ya tenga ya... Y vaya que ahí estaba en la, en la casa viendo tele ahorita. Vaya que estaba sentada en su padre. También. Sí. Y si hubiera estado parada, hubiera estado allá solita también. Hubiera estado caminando, capaz cae. Ajá. Si, aunque hubiera estado solita ahí en su casa, acostada o sentada, ¿quién la hubiera visto? Porque si no... Yo creo que ahorita, como les dije el otro día, que en crisis, este, no viene a almorzar porque se está yendo a trabajar lejos. Este, hago lo que tengo que hacer así, ¿verdad? Solo cuando tengo algo que hacer, y cuando no tengo nada que hacer, mejor me va con la Camayra porque no me gusta estar sola. Sí, ahí se está conmigo, ahí comemos, ahí desayunamos, almorzamos. Porque como Juan Diego le digo que se va a trabajar, ¿verdad? Se queda ella solita, yo le digo a ella, vengase para acá conmigo. Le digo, no se esté ahí solita, va. Ya le pasó un poquito. Ya le pasó un poquito, ya. Ya le pasó un poco, pero todos modos. Siempre. Pero siempre tiene que ir. Para que la revise. Porque ella desde temprano amaneció así. Y sí, ha estado siempre así, pero ahora más peor. Ahora más peor porque ahora hasta se desmayó. Ajá. O ya hasta se desmayó. Ya salimos aquí ustedes. ¿Cómo cuesta salir acá por el hoyerio que hay aquí? No, no, el camino está feo. No, sí, la salida para acá está feo el camino. Y ahorita vamos para allá, para que le revisen a ver qué fue. Porque en eso le vuelve a repetir. Porque con eso decir ya le pasó, pero si en eso le vuelve a repetir. Ajá, y ella se siente mal porque ella no tan fácil dice, saquenme. Ella no, no dice ella de lo que dice. Tal vez me va a pasar. O me va a pasar. Dice ella cuando siente una cosita así le digo yo a ella. Dígale a Juan Diego que la saquen. Que le digo a que sea el puesto de salud. No, tal vez me va pasando. Y al ratito yo preocupada. Yo le pregunto a ella cómo se siente. Y yo me siento ya más mejor, me ha dicho ya más antes. Pero ahora si no, ahora ella dice, saquenme, llevenme, me dice ella. Entonces es porque ella se siente mal. Ajá, es porque ella se siente mal. Entonces así como no hay que atenerse una, ¿verdad? Sí. Ajá, y entonces como les decimos de que si no grabamos allá donde la llevamos es porque no van a dejar. Allá no dejan, solo afuera. Allá solo afuera. Si la vez pasada afuera estuvimos y nos fuimos para otro lado. Sí, nos fuimos para otro lado. Entonces por eso es porque. Bueno, aquí sí ya no hay túmulos. Y está despejado ahorita. Ojalá que no vaya a haber mucho de cómo se llama y dónde están construyendo ahorita también. El pavimento. Sí, ojalá que no va a haber cola. De veras. Sí, porque como están siguieron el pavimento. Pero ahorita ya va más tranquila. Sí, pero ahorita sí ya va un poquito más tranquila. Pero de que de todos modos. No se siente mal. No me ha pasado bien. No me ha pasado. O sea, siempre pero. Pero siempre. O sea, que ya le pasó un poquito como estaba. Pero siempre ella se siente mal. Ajá. Ella se siente mal. Y como digo yo, verdad es que hay que preocuparse uno así, ¿verdad? Porque uno no está tan tranquilo así. Hasta que salga de su pena uno va a estar tranquilo. Sí, va a estar tranquilo uno. Porque eso es una gran pena para uno, ¿verdad? Uno dice, ah, está embarazada. Eso es lo normal. Dice uno, pero no. No es normal, ¿verdad? De llevar un niño en su vientre. Estar sufriendo uno a los nueve meses. Ya a la hora del parto, ¿verdad? Eso es muy duro para uno de mujer. Ajá. Para uno de madre es muy duro eso. No es juguete. Es de preocuparse uno. Porque por eso hay varias, pues, de que madres que se han muerto, ¿verdad? De que solo, este, están ahí sufriendo su dolor ya a la hora de la hora. Ellos mueren, ellas mueren. Ajá. ¿Por qué? Porque tal vez no se preocupan por ellas o es porque ella así es su destino. No sé, ¿verdad? Pero yo le digo a Canche que hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Por eso. Y por eso nos preocupamos también por ella. Ajá. Así es. Ustedes, pues, vamos a irnos ya más... Ahorita despacio. Más despacio porque ya empieza. Porque ya empieza la terapia. Ya compusieron un poquito. Ya compusieron un poquito el camino. Ya empieza la terapia. Ahí platicando de que iban a media calle estos ahí. Dale para allá. Ya se fueron. Aquí sí despacio. Lo bueno, aquí está bueno el camino ahorita. No hay mucho hoy. Pero no, ahorita no hay hoy. Ahorita no hay hoy porque como compusieron con esto del pavimento que van a seguir echando. Bueno, voy a dejar este video por acá. Ahí les vamos a contar siempre cómo sigue. Ya cuando salgamos. Ajá. Sí, en el de ellos también. Vamos a ver. Nos vemos. Vamos. Vamos.